¿Qué es la película de Soderbergh? Y previo al estreno Soderbergh dijo que el uso de iPhones iba a ser irreconocible y no Es decir hace un par de años salió una película bastante buena llamada Tangerine La cual también fue grabada con iPhones y en ese caso fue mucho más indistinguible ese uso Porque no me di cuenta de esto hasta después cuando leí que fue grabada con iPhones En ese sentido pasa mucho más peor el trabajo de cámara En este caso se nota todo lo que tiene que ver con un trabajo en que la profundidad es distinta, la iluminación es distinta Se nota que es un trabajo muy independiente sin embargo creo que funciona para esta película en específico Pero en ningún sentido es indistinguible En este caso creo que toda la mirada hace que la película se sienta muy íntima e igualmente muy sucia Es decir hay muchas secuencias que son bastante desagradables por lo tensas que son Creo que Soderbergh como director generó secuencias que funcionan genialmente para lo que quiere establecer Y que hacen que la película con una duración bastante acotada de una hora y media se pase volando Porque todo el momento en el que estamos pensando ¿Ella realmente tiene problemas? ¿O fue puesta por equivocación en el hospital? Porque ella cree que el hombre que la estuvo acosando trabaja en el hospital Y mucho tiempo nosotros pensamos ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Porque como no conocemos su cara no podemos saber esa ciencia cierta si realmente lo es Entonces ese hombre hace que la película me pusiera bastante nervioso Creo que Claire Foy da de nuevo una magnífica interpretación Esto junto a lo que hizo en el primer hombre cimentan un gran año Aunque todavía no veo a la chica en la telaraña Eso podría un poco contradecir todo Pero creo que ella vende muchos personajes especialmente en las escenas más duras A veces creo que puede ser un poco exagerada Pero creo que la película realmente necesitaba ese nivel de exageración Para venderte esta situación que parece bastante sobrehumana Adoro todo lo que tiene con el montaje Hay un momento en particular en que montan dos secuencias una sobre otra Que se siente bastante claustrofóbica y aumenta la tensión del momento Realmente parece un filme con un tono legítimamente independiente Creo que es tan buena que realmente sigue siendo inspiradora A pesar de que como digo no pasa viola que fuera con iPhones Diría que mi único gran problema tiene que ver con que hay muchos personajes en esta película Que son muy desechables Y que de repente ciertos conflictos como que pasan No se resuelven O se muestran de forma muy súbita Especialmente todo lo que tiene que ver con la madre de ella Cuyo involucramiento con la película realmente no tiene tanto impacto Y un personaje interpretado por Juno Templet Que me sacó completamente guiso Y hubiera deseado que no hubiera estado en la película Fuera de eso este es un filme bastante tenso Que me puso los pelos de punta Y que recomendaría completamente ver Y por esto a Unsane le voy a poner un 8 de 10 Díganme ¿Vieron este filme? ¿Cuál es su película favorita? ¿Es Soderbergh? Creo que Soderbergh tiene una carrera que es bastante como para todos lados Es decir ha hecho desde crudos filmes independientes Hasta Ocean's Eleven Pero como sea Pónganse mensuales en los comentarios Y si les gustó este video No olviden dejar su me gusta Compartir Seguir en los videos sociales Y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia Que tengan una buena noche Y no haber pudirica semana Chao